Bueno, pues bienvenidos a todos y muchas gracias por venir a esta primera conferencia que hemos querido organizar. No tenía ni idea de cuántas personas íbais a venir, pero más o menos las sillas ha estado bien, o sea que todo el mundo que ha venido es porque me ha escrito. Y nada, pues vamos a hacer dos partes, ¿vale? La primera en la que voy a hablar yo, en la que me voy a centrar sobre la acción de Bitman en Villers-Bocache, pero antes de llegar ahí os voy a dar una introducción muy completa sobre cómo se llega a la batalla de Normandía y toda la evolución que hubo entre un frente y otro. Y después de mí, yo voy a estar sobre una hora y después de mí ya Carlos hablará sobre el frente oriental a nivel general. Voy a comenzar por el principio, como digo, justo por cuando los alemanes acaban la campaña polaca, a principios de octubre del 39, en la que el ejército alemán se va a reorientar hacia Francia. En este momento, finales del año 39, Hitler da la orden de atacar a Francia en una fecha tan temprana como el 12 de noviembre de 1939, con lo cual hace saltar todas las alarmas dentro del alto mando alemán, porque los generales alemanes se asustan ante esta nueva orden que da Hitler y comienzan a poner toda una serie de excusas. Que si necesitan tiempo para que las divisiones que han participado en Polonia se vuelvan a reequipar, para volver a instruir a la tropa, que necesitan mucho tiempo para corregir fallos, como por ejemplo que la infantería no ha sido capaz de seguir a las divisiones motorizadas y demás. Gering también dice que si atacan a Francia en noviembre va a ser una catástrofe, porque como hace mal tiempo la Lumbaffe no va a poder intervenir, que la Lumbaffe es clave en todas las campañas iniciales del ejército alemán y demás. Y los generales más escépticos o que de alguna manera más temen a Francia, porque Francia seguía representando un gran temor entre las filas alemanas, ya que fue el principal rival de la Primera Guerra Mundial y eso todavía no se había olvidado. Entonces hay generales que dan una fecha tan tardía como 1942 para que el ejército alemán esté preparado para atacar Francia. Fijaos si lo dilataron en el tiempo. Pero Hitler se empeña que no, que hay que atacar ya, porque hay que aprovechar que Francia todavía no se ha terminado de organizar. Con esto llegamos a que Halder incluso va a iniciar un movimiento por privado, internamente, para hacer un golpe de estado contra Hitler. No va a conseguir todo el apoyo que él pretende. Consigue por ejemplo el apoyo de Wilhelm von Lief, que luego va a ser el comandante en jefe del grupo de ejércitos norte. consigue también el apoyo de Hovner, que también va a estar relacionado luego en el grupo de ejércitos norte en la operación Barbarroja. Pero digamos que no consigue ese apoyo para dar un golpe de estado interno contra Hitler a finales del 39, por lo cual lo que va a hacer es anular el plan y destruir toda la documentación que lo pueda involucrar en ese plan. Que luego Hovner, por ejemplo, sí que va a participar en el 20 de julio del 44. El caso es que la campaña contra Francia se va a posponer hasta en 29 ocasiones, hasta que ya finalmente en mayo, después de coger el plan de Manstein, los alemanes atacan. Una vez que ya se meten en Francia y embolsan a gran parte del ejército francés y británico en Dunkerque, los alemanes ya van a continuar avanzando hacia el interior de Francia sin prácticamente oposición. A modo de curiosidad, por ejemplo, Rommel, con su séptima división blindada, va a ser uno de los que cuando cruce el Sena, entre por el norte de Francia y llegue a Normandía, precisamente. Va a ser el que llegue hasta Cherbourg. ¿Quién le diría a él que cuatro años después volvería a estar en Normandía, pero en este caso a la defensiva? Pues en esta ocasión, en junio de 1940, es el que llega allí ya a la zona de Normandía. Bueno, el caso es que cuando ya cae Francia, para el 22 de junio del 40, los alemanes nuevamente se van a reorientar hacia el norte, se van a reorientar hacia Gran Bretaña. Para intentar, pues, hacer un... Bueno, esto hay diferentes versiones, pero digamos que muestran un poco de... una demostración de fuerza con el objetivo de que los ingleses se achanten y terminen por firmar la paz. No ponen toda la cae en el asador en esa campaña de batalla de Inglaterra y finalmente, en octubre del 40, ya Hitler decide finalizar ese intento, porque no están consiguiendo los objetivos deseados. Y va a ser a partir de ahí, a partir de octubre del 40, cuando los alemanes se van a reorientar completamente al frente oriental con esa misión de acabar con la Unión Soviética, porque además de ser su principal rival, es su principal amenaza dentro de Europa. En este momento, principios del 41 y demás, hay una confrontación bastante importante entre Hitler y Keitel, en el que Keitel le viene a decir que es una barbaridad atacar a la Unión Soviética dejándose a 50 divisiones repartidas entre Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Noruega. De alguna manera le dice que, pues eso, que esas 50 divisiones van a ser necesarias en el frente oriental y Hitler, pues, le acusa de ser, pues, un poco un derrotista. Es decir, bueno, Cheto está chupado, o sea, no van a hacer falta esas 50 divisiones. Keitel se enfada mucho, presenta su dimisión, Hitler no se la acepta, pero ahí tienen ese primer roce. Obviamente, como no podía encerrar su lucha contra Gran Bretaña, pues no le queda más remedio que dejar esas 50 divisiones como guarnición y lanzarse contra los rusos. En ese momento, ¿vale?, mediados del 41, no es que hubiese una amenaza real de invasión por parte de los británicos, que obviamente no tienen la capacidad, pero bueno, siempre se podía producir algún tipo de acto de sabotaje, como luego se va a producir en Diepe, en el 42, o en San Nazarí, que son pequeñas incursiones británica, canadiense, que destruyen un puerto o hacen algún sabotaje, que no tiene mucha importancia, pero bueno, siempre es un golpe a la moral. Con esto ya nos metemos en la Operación Barbarroja, ya vamos llegando, en el que los alemanes, pues luego a lo mejor Carlos hablaba sobre eso, pero los alemanes pretendían conquistar a la Unión Soviética de una manera fulminante prácticamente y finalmente no va a ser así, se van a ir atascando, atascando y atascando, hasta que finalmente llegamos al punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser diciembre del 41, en el que a los alemanes le pasa dos cosas muy importantes. La primera es que no consiguen cerrar el Frente Oriental, es decir, no consiguen quitarse a su enemigo ruso de en medio, después de todo el desgaste sufrido en toda la campaña de la Operación Barbarroja y las campañas posteriores hasta diciembre del 41, y el otro factor, y es que Estados Unidos entra en escena en diciembre del 41, concretamente el 11 de diciembre. Y a partir de aquí los alemanes se meten en un marrón muy importante, y es que por un lado todos estos generales que ya de la campaña polaca ya habían echado dos años para volver a recuperarse para Francia, pues imaginaos después de todo el desgaste de Barbarroja lo que demandaron que necesitaba para continuar operando durante los años posteriores. El tema es que los alemanes cuando los Estados Unidos se meten en la guerra, los alemanes hacen un cálculo aproximado y ellos estiman que Estados Unidos estará lista para entrar en acción, para entrar en Europa en aproximadamente un año, porque tienen que reorientar toda su industria, tienen que prácticamente formar un ejército desde prácticamente cero, y esos son los cálculos que hacen, un año. Aún así, la primera vez que Hitler en un escrito habla del muro atlántico es el 14 de diciembre del 41, o sea, tres días después de que los estadounidenses entraran a la guerra, el 14 de diciembre, Hitler ya nombra el muro atlántico y habla de la necesidad de crear defensas en la costa de Francia, ¿vale? Fijaos que fecha tan temprana. Obviamente, en ese momento, insisto, no hay ningún peligro, pero ya está en la cabeza de Hitler y de parte del alto mando alemán. Con esto llegamos a marzo del 42, en la que la directiva número 41 ya se nombra Rundsted, comandante en jefe del oeste, y se inician ya formalmente las obras del muro atlántico, ¿vale? En marzo del 42, aunque en ese momento todavía no se destinan muchos recursos, porque es una cosa que está todavía muy lejana y sobre todo, su principal objetivo sigue siendo cerrar la campaña en el Frente Oriental en 1942 para lo que se diseña la Operación Azul. En esta Operación Azul va a pasar también un poco como el final del 41, en el que en noviembre del 42, cuando los alemanes parece que están a punto de hacerse con el Cáucaso, de tomar Stalingrado, cuando parece que están a punto de tomar Egipto, les pasa que son derrotados en Stalingrado, o por lo menos los soviéticos lanzan la Operación Urano, que ya saben que no va a salir nada bueno de ahí, obviamente, les pasa que Rommel es derrotado en el Alamein, la segunda batida del Alamein, y les pasa que los Estados Unidos entran en guerra, o sea, perdón, entran en el norte de África y ya por así decirlo, aunque no se considera segundo frente como tal, pero ya abren un nuevo frente que va a demandar recursos continuos por parte del ejército alemán. ¿Qué es lo que pasa? Que los estadounidenses se muestran tan lentos en su avance por Túnez, que se dilatan hasta mayo del 43 para expulsar a los alemanes, que nuevamente en el año 43 los alemanes vuelven a poner toda la cadena de asador para intentar conseguir pues dar un puñetazo en la mesa y reivindicar que ellos están ahí, que siguen fuerte y que siguen teniendo la iniciativa operacional y con eso nace la operación ciudadela en Kursk en julio de 1943. Una vez los alemanes ya son derrotados allí en Kursk, son conscientes de que ya no van a poder derrotar a la Unión Soviética, son conscientes de que el frente oriental no se va a poder cerrar y que el peligro de que les desembarquen por la retaguardia está cada vez más cerca y ya va a ser concretamente en noviembre del 43 cuando Hitler vuelva a emitir otra directiva, la directiva número 51, en la que por primera vez le da prioridad por así decirlo al frente occidental, ¿vale? En el 44 no se va a producir ninguna nueva campaña en el frente oriental porque todos los recursos y las divisiones panzer de élites están destinando a la zona atlántica entre Normandía y Calé principalmente. Ahí es cuando también pues entra Rommel en escena, que lo mandan a Normandía y demás y cuando Rommel llega allí la construcción más o menos había empezado en marzo del año pasado, lleva un año y medio, emite un informe nefasto en el que dice que las defensas van muy mal, que si atacara a los aliados al día siguiente pues eso, que no tendría capacidad ninguna para rechazarlos pero bueno, con Rommel, no solo llega Rommel y no es que Rommel haga ningún milagro sino que con Rommel llega todo el flujo de suministros alemanes y ya pues no sé, se empiezan a crear divisiones como por ejemplo la Panzerlehr que es una división de élite, la división Hitlerjugend que es otra división de élite que también se reorienta para la luchada en el frente occidental, la Frunzberg, la Hohestaufen que luego se van a Ucrania pero bueno, que hay una serie de divisiones de élite en resumen que se destinan a Normandía y se refuerza con otras divisiones como la 352 en OMAG y demás. Una de las reuniones más importantes que se van a producir ya en el 44 sobre Normandía se produce precisamente en marzo del 44 cuando se juntan todos los jefazos de la mayoría de divisiones que están en Francia y demás y se juntan en Berchesgaden allí en los Alpes en el cuartel de Hitler de los Alpes y ahí se establece ya la estrategia final que si las divisiones Panzer se colocan aquí y acá que si yo me quedo con el mando de una que si tú te quedas el mando con la otra finalmente Rommel se queda con las peores y la mayoría pues como son que lo tenemos aquí de hecho en este mapa lo voy a ampliar Rommel se va a quedar aquí con la 21 Panzer y prácticamente ya está y con la segunda blindada pero bueno el caso es que las divisiones realmente potentes son la 12 SS la Ler que está aquí la Berlinschingen la 17 que está al sur ya del Loira y luego pues toda una serie de divisiones que están un poco a medio camino entre Calais y Normandía que son las dos zonas principales por las cuales los alemanes prevén el asalto aliado el batallón de Wittmann precisamente se va a colocar justo más al norte de París aquí no sale señalado pero bueno un poco más al norte de donde pone aquí la 116 Panzer pues por ahí está también el batallón de Wittmann que acaba de llegar bueno ya hemos visto el planteamiento alemán aquí en esta foto me parece que se ve mejor aquí se ve mejor todo el despliegue alemán en torno a Normandía vale aquí se ve mejor una vez que se produce el desembarco de Normandía el 6 de junio del 44 se ha hablado mucho de que si Hitler se queda durmiendo que si los alemanes son engañados por el famoso espía este garbo se llamaba Puyol que era un catalán y que digamos todas las divisiones alemanas se quedan a la espera y no intervienen no intervienen porque están esperando a que ataquen por Calais pero realmente esto es falso porque tú empiezas a ver cuando se moviliza cada división y prácticamente todas las divisiones alemanas se movilizan el 6 de junio y comienzan a Normandía de inmediato lo que pasa que obviamente y como vamos a ver ahora van a tener dificultades para llegar por ejemplo la 21 Panzer que está en Caen se moviliza esa misma mañana y ataca por la tarde al sector británico la Hitlerjugend igual que era la que más cerca estaba de Normandía después de la 21 Panzer no obviamente la Panzerler igual todas se movilizan el 6 y van para allá y de hecho ya durante el 7 de junio divisiones como la Panzerler ya está al este de no perdón al oeste de Caen y ya frena en seco a los canadienses la Berlín China igual la Darray que es la que más lejos estaba en Montauwán se moviliza el 7 y empieza a salir el 8 hacia el norte de Francia y el batallón de Wittmann que es lo que nos interesa aquí estaba concretamente en Gournay al norte de al norte de París aquí lo tenemos se moviliza el 7 se pone en alerta al 6 pero se va a movilizar el 7 aquí vemos como bueno explico un poco sobre Wittmann para quien no lo sepa Wittmann es el tanquista alemán más famoso de la segunda guerra mundial destacó prácticamente desde el principio lo que pasa que va a ser en Kursk cuando ya le dan el Tiger cuando ya hace 30 o sea se carga más o menos a 30 blindados en Kursk luego ya se queda combatiendo en el frente oriental quitando un periodo que lo envían a Italia pero bueno de finales del 43 va a estar combatiendo más o menos en la zona del Níper y ahí hace una auténtica sangría total que a principios de enero llega al número 100 a principios de enero del 44 llega a las 100 victorias lo que le da la cruz de caballero unos días más tarde me parece que es el 18 de enero le concede también las hojas de roble le llega todo de golpe con 118 blindados enemigos abatidos y a partir de ahí pues ya se convierte en una leyenda ya le hacen un montón de reportajes y demás justo coincide febrero del 44 cuando mandan a la lista andarte a la que él estaba adscrito la mandan más o menos a la zona de Bélgica para que se recomponga y demás y a partir de aquí Bitman ya es una leyenda porque pues además de por sus acciones en combate que son bastante importantes ya llevaba 118 carros de combate enemigos destruidos pertenece a la lista andarte que es un poco la guardia pretoriana de Hitler y digamos que eso lo aúpa más a que los servicios de propaganda se centren en él se casa el 1 de marzo yo esto lo he visto en diferentes fuentes algunas dicen que sí otras dicen que no se supone que Hitler fue a su boda de Bitman el 1 de marzo y en abril concretamente Goebbels coge a Goebbels el ministro de propaganda alemán coge a Bitman y lo manda a dar una gira por Alemania lo lleva a la fábrica Henschel donde se hacía Tiger y demás y ya Bitman pues es famoso como un cantante prácticamente pues lo mismo pero un militar ya es una persona muy famosa con esto su batallón que es el 101 está ubicado aquí en Gurnay ¿vale? un batallón pesado cuenta consta mejor dicho con 45 Tiger ¿vale? divididos en 3 compañías cada compañía de 15 Tigers y Bitman no es que mande el batallón ¿vale? Bitman manda una de las compañías de ese batallón con un total de 15 Tigers ¿no? a su servicio el Tiger bueno para quien no lo sepa pues es el carro de combate más icónico de los alemanes en la segunda guerra mundial y me parece que aquí en la portada sale uno el caso es que a fecha del 1 de junio del total de 45 porque todos todos los Tigers los acababan de enviar al batallón había 37 37-38 operativos el resto estaban en reparación y cuando le dan la orden de dirigirse a Normandía ellos y esto es un error que comenta un cabo que dejó un diario escrito que se llama Walter Lau ellos comentan que con total inocencia pretenden cruzar el Sena pues como vemos aquí pues por en medio ¿no? ¿qué pasa? que cuando llegan al Sena se dan cuenta de que todos los puentes están destruidos cometieron el error o el fallo de no informarse antes y llegaron allí y se dieron cuenta de que todos los puentes sobre el Sena estaban destruidos y entonces tuvieron que reorientarse hacia el sur para cruzar por París porque de París para abajo sí que sí que podían cruzar aquí como vemos se va a producir aquí no se ve en Loira pero bueno en Loira está un poco más al sur aquí se va a producir lo que Rommel había advertido y es que una vez atacase en un sector ¿vale? los aliados iban a hacer una pantalla aérea e iban a impedir que cualquier fuerza alemana se acercase los iban a machacar e iban a crear pues una especie de isla en el norte de Francia en este caso y es justo lo que pasó cortaron todos los puentes del Sena cortaron todos los puentes del Loira y también se llevaron a cabo un montón de actos de sabotajes a la red ferroviaria francesa total que la división es Panzer y más un batallón Panzer pesado con los Tayers que está preparado para moverse sobre ferrocarril pues en este caso va a tener que hacer su marcha rodando circulando normalmente y eso para un carro de combate por lo menos en esta época de la segunda guerra mundial era la muerte porque se van no es que se vayan cayendo a pedazos por el camino pero sufren muchas averías lo normal es eso que vayan en tren los envíen a una zona más o menos cercana al frente y a partir de ahí pues a lo mejor hagan los últimos 40 o 50 kilómetros circulando pero aquí no aquí van a tener que andar más o menos unos 400 kilómetros para llegar al frente bueno una vez llegan a París que a París llegan el 8 no perdón llegan el 7 de junio por la tarde a París se quedan en Versalles ya en Versalles reciben un ataque aéreo aunque no les causa ningún daño pero ya es un aperitivo de lo que les espera durante los próximos días el día 8 por la mañana se levantan y en vez de salir ah mira aquí sale Versalles y en vez de salir ya directamente hacia Normandía les dan la orden de volver otra vez a París para hacer una segunda pasada por París para infundir temor a la población y para que los casten y que en resumen para que dé la apariencia que hacia Normandía se están dirigiendo cientos de tallers porque la gente en la época diría joder ayer pasaron un montón y otra vez pasaron un montón entonces antes diría Normandía como digo hace la segunda pasada por París y ya durante la tarde del 8 ya salen a a Normandía una vez que empiezan a pasar aquí lo vemos por DREUS y demás y sobre todo por Argentán la 101 se va encontrando cada vez con más blindados alemanes abatidos abatidos por la aviación porque aquí se va a crear un cuello de botella que todas las divisiones alemanas que estaban al este del Sena tienen que pasar sí o sí por París y los aliados obviamente lo saben y les resulta relativamente fácil patrullar todo lo que es esta zona de aquí del sureste de Falé para abatir todo lo que vean ¿qué es lo que pasa? pues que obviamente la la marcha se va a ralentizar mucho y tarda muchísimo en llegar a Normandía ese es el motivo por el que tardan las divisiones en llegar a Normandía no porque reaccionen tarde es porque no tienen capacidad de avance y prácticamente pues solo pueden avanzar por la noche y demás para que os hagáis una idea salen de Versalles ya para Normandía el 8 de junio por la tarde y no van a llegar a Normandía hasta la noche del 11 la mañana del 12 de junio o sea que se pegan 4 o 5 días para recorrer una distancia que en principio pues la deberían de haber completado como mucho en un día o en un día y medio por este motivo que os estoy indicando bueno esto aquí vemos por ejemplo ese blanco y negro pero aquí se ve la nacional 12 francesa los Tiger aquí camuflados y todo camuflado debido a estos ataques aéreos aquí tenemos un esquema ¿vale? de lo que ha pasado durante la primera etapa de la batalla de Normandía en el que han desembarcado los británicos digamos en la zona norte de Caen en el sector occidental de Normandía y los estadounidenses han desembarcado en el sector oriental principalmente ellos en esta fecha ¿no? 10, 12, 13 de junio se están centrando en cortar la península de Cotentín e ir a por Cherburgo es objetivo principal para conseguir el puerto y comenzar a desembarcar suministros a toda velocidad lo que ha pasado es que en ese empuje que los ingleses hacen digamos en dirección sureste y los estadounidenses dirección suroeste se ha creado una brecha en medio que los alemanes no han podido taponar porque todavía están llegando las unidades alemanas entonces aquí vemos Caen aquí vemos como la 21 Panzer se ha quedado ahí después de contraatacar la 716 de infantería que era la que estaba cubriendo los tres sectores de Normandía occidentales la división Hitlerjugend que es aquí la 12 SS que también se ha puesto ahí cuando ha llegado el 7 y la Panzerler que se ha colocado a su izquierda pero en el medio en mitad de la Panzerler y la 352 que es la que estaba en Omaha no hay nada y por ese hueco que los británicos los aliados en general como tienen el factor de la supremacía aérea digamos son capaces de saber lo que está pasando en todo sitio más o menos los alemanes no los alemanes como no pueden hacer reconocimiento aéreo siempre van a ir un poco a ciegas aquí en el frente occidental y en la operación Perch llega la séptima división blindada británica que son las famosas ratas del desierto una de las divisiones con más experiencia de la que tenían los británicos que había combatido en África y que había combatido también en en Nápoles y en Salerno en el desembarco que hacen en septiembre y eran gente que tenían mucha experiencia y de hecho desde principios de 1944 los mandaron a Inglaterra para entrenarse se estuvieron casi seis meses preparándose para desembarcar aquí y luchar en Normandía que además esa división no desembarca al 6 desembarcan ya el día después sin ningún tipo de dificultad y una vez que comienzan a desembarcar el 7 ya se preparan no estaba esta brecha pero bueno ya se quedan en reserva para aprovechar cualquier oportunidad que en este caso se le presenta para el día 12 bueno pues una vez que los británicos comienzan a avanzar se van colando por esta brecha su objetivo va a ser bordear por el sur a la Panzerler y a la Hitlerjugend por su retaguardia y llegar a Caen con lo cual hubieran embolsado a las dos divisiones más potentes que tenían los alemanes en esta defensa precaria de Normandía la hubieran desmembrado por completo porque todavía estaba en formación y una maniobra de este tipo lo rodea te cargas de sus dos divisiones más potentes tomas Caen y la defensa alemana Normandía se hubiera venido abajo pero en este momento llegó el batallón el 101 en donde estaba Bittmann que se va a colocar justo 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 en la retaguardia de la Panzerler un poco más atrás de la Panzerler para quedarse a la espera Diedrich que era el comandante en jefe del primer cuerpo Panzer SS sabía que por ahí se estaban colando los británicos no tenía mucha idea de cuántos eran y demás pero él sabía que por ahí se estaban colando los británicos entonces como decimos mandan al batallón 101 a colocarse justo en su retaguardia en ese momento antes hemos dicho que más o menos salieron unos 37 38 Tigers desde Gournay vale pues para la fecha del 12 de junio cuando llega de Normandía a la primera compañía le quedan 8 a la segunda compañía de Bittmann le quedan 6 y a la tercera compañía le quedan 1 solo tanto es así que la tercera compañía no se despliega ni en combate se queda por Fale para pues a medida de que vayan recuperando los Tigers que se han quedado por el camino se la envían y tal pero la primera compañía y la segunda si se movilizan para el combate la primera compañía se va a colocar muy cerca de la Panzer Lair y la segunda de Bittmann con solo 6 Tigers se queda un poco detrás muy pegada a Biller Bocash los británicos concretamente el 22 regimiento de la 7ª división blindada habían comenzado a entrar por la brecha el 12 de junio vale aproximadamente unos 5.000 soldados y 200 blindados no es que los 200 fuesen carros de combate a lo mejor carros de combate de esos eran 30 o 40 el resto eran otro tipo de vehículo más ligero pero se habían comenzado a colar por el flanco durante el día del 12 de junio lo que pasa es que como los británicos son tan 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 precavidos no consiguen explotar ese factor sorpresa no consiguen explotar su superioridad numérica y hay un antitanque en una ciudad no sé si sale aquí me parece que no bueno hay una ciudad justo antes de llegar a Biller Bocash que se llama Libri en el que un antitanque aislado alemán le destruye un Cromwell se asustan y el general William Hinde propone parar la marcha y dice que ya han tenido bastante que ya continuarán al día siguiente simplemente por eso por un pequeño antitanque aislado si hubieran pasado el 12 seguramente hubieran pasado pero ya digo que este hombre ordena detenerse ya con esto llegamos al 13 por la mañana reanudan la marcha más o menos a las 7 de la mañana del 13 de junio y comienzan a entrar en Biller Bocash durante esa mañana en ese momento salen todos los ciudadanos franceses de Biller Bocash y los reciben pues con aplauso le sacan bebida lo típico que hemos visto siempre en las escenas que aplauden a sus libertadores y demás y según cuentan los propios británicos que participaron que eran los soldados vamos los soldados británicos de esa acción comentan que tuvieron una sensación como de que ya se había acabado todo ya hemos pasado las defensas alemanas nos colamos por la brecha ya sale aquí todo el mundo a recibirnos como que hemos ganado y digamos que se relajaron eso es lo que ellos te comentan pero no ahí estaba Bitman que acababa de llegar la noche de antes y estaba preparado para el combate lo que pasa que como sus Tiger habían llegado tan machacados toda la noche había estado pues haciéndole tareas de mantenimiento para dejarlos listos para el combate como decimos él tenía 5 él tenía 5 perdón 6 y a uno de ellos concretamente al 211 lo mandó a Villers-Bocache justo a las afueras de Villers-Bocache con el objetivo de que hiciese un poco de guardia de decir bueno tú quédate ahí prácticamente pegado al camino si ves enemigos avísame por radio y si no me avisas por radio escucharé que estás entrando en combate en cualquier caso me servirá como de alerta que lo que pasa que claro cuando Bitman está ahí por la mañana en una pequeña granja al sureste de Villers-Bocache de repente aparece un alemán por ahí y se acerca a donde está y le dice oye he visto una columna inmensa de carros yo creo que no son alemanes tal claro Bitman se queda completamente extrañado porque dice no puede ser si he dejado yo un Tiger ahí y ni he escuchado ruido ni me han avisado por radio ni nada bueno total que va Bitman a verlo y efectivamente una columna inmensa de carros de combate británico total que que se dispone a atacarles porque es lo que ellos mejor sabían hacer de hecho hay una frase que ellos dijeron cuando llegaron a Normandía porque todo esto son son muy agresivos son gente muy agresiva la que está en estos batallones y están acostumbrados a atacar y aprovechar la menor oportunidad así están instruidos y eso ni quien se lo quite de la cabeza entonces cuando llegan a Normandía les pasa todo lo contrario se tienen que estar camuflando continuamente y a la defensiva y eso para ellos es matarlo matarlos todo esto lo van a comentar después pero bueno nos puede servir de ejemplo aquí el caso es que cuando él ve a la columna no se corta no pide refuerzos no avisa a nadie moviliza a su pequeña compañía que solo le quedan cinco tigers el otro está no sabe dónde está directamente y justo cuando arranca con el suyo que lleva el 205 la numeración 205 se le estropea porque está tan machacado que se le queda parado total que lo tiene que dejar ahí y subirse a otro que va a ser el 212 con el que hace toda la acción de Villers-Bocas total que le queda el suyo que no es suyo que se la ha pedido se la ha quitado a un compañero y tres más cuando sale vale aquí lo vemos como están vale los cinco tigers en la granja y por aquí abajo está pasando la columna británica que hay un montón de Cromwells y un Sherman y tal no se sabe si lo dejó pasar o fue casualidad que le pilló por ahí pero una vez que sale Bitman de su escondite digamos que los carros pesados ingleses ya habían pasado vale más o menos eran unos 5 o 6 Cromwell y 3 o 4 Sherman ya habían pasado y él ya caza al último Sherman y una vez que caza al último Sherman ya se incorpora a la carretera y ya comienza a avanzar hacia Villers-Bocache sus otros 3 Tigers se quedan para abatir o para ocuparse de todos los carros combate pesados ingleses que ya han pasado de la intersección por la que por la que sale vale entonces una vez que él sale con su Tiger comienza a dirigirse hacia Villers-Bocache y ahí pilla a toda la columna completamente desprevenida en el que principalmente pues van semi-orugas tanques ligeros Stuart Ben Carrey bueno van tanques ligeros que no tienen ninguna oportunidad contra él pero bueno se los va cargando a todo no directamente disparándole con el cañón sino ametrallándolo bueno aquí se ve el Tiger como ya dispara este primer Sherman y a partir de ahí ya se reorienta para la derecha y el resto ya va para al otro lado para ocuparse de eso aquí vemos toda la hilera de destrucción vale que deja todo esto es en la salida de Villers-Bocache hasta que Bitman llega ya a la entrada del pueblo que cuando llega a la entrada abate a dos Cromwell a dos Stuart que son ligeros los Stuart los Cromwell no los Cromwell algo le pueden hacer vale y aquí ya tiene Bitman tiene la primera digamos que tiene suerte vale porque uno de los Cromwell estaba escondido ahora mismo hay un Carrefour ahí lo se puede ver estaba escondido en un lateral y cuando Bitman pasa el otro le sale por detrás le sale por detrás y le dispara a bocajarro prácticamente con la suerte de que le rebota el proyectil arma un segundo proyectil en este caso Bitman se pone a girar la torreta dispara un segundo proyectil el Cromwell y rebota también y al tercero ya no tiene oportunidad ya Bitman ya le pilla con el cañón girado y de una lo fulmina aún así ese Cromwell estaba comandado por un hombre que se llama Díaz el Capitán Díaz que no muere se destruye el carro de combate seguramente el proyectil a una distancia tan corta lo atravesó pero lo dejó inutilizado pero la tripulación o por lo menos él se salva y una vez que él se salva sale del Cromwell se acerca a un vehículo cercano que había por allí con una radio y empieza a alertar a todo el regimiento claro los británicos también están completamente desconcertados porque no saben lo que está pasando según ellos se creen que le está atacando no te digo yo que le está atacando una división entera pero pero se creen que le están atacando mínimo un batallón un regimiento y que le van a aparecer por todos los lados ¿qué es lo que hacen los británicos? comienzan a hacer acciones evasivas comienzan a quitarse de en medio a huir por ahí despavoridos dentro de de Villersbocas vale aquí tenemos la entrada del pueblo este es el primer Cromwell que el abate perdón este es el de Capitán Díaz que se puede ver cuando vas allí y él ya se mete una vez que ya abate a este Cromwell que le ha salido por detrás ya lleva tres en la entrada ya encara digamos a la calle principal de Villersbocas escuesta abajo y tiene un poco de tirada hacia la izquierda vale nada más asomarse por el callejón abate a otro Sherman que era un Sherman de mando tenía un cañón de madera pero bueno él no lo sabía lo abate y continúa avanzando para abajo cuando llega un callejón que todo esto todo esto se puede visitar actualmente yo he hecho un montón de tour por allí por la misma Villersbocas abate a otro Cromwell que precisamente es un Cromwell que se estaba retirando había echado marcha atrás y estaba doblando la calle para huir lo abate y justo cuando está en esta esquina aquí no se ve muy bien es justo aquí cuando se queda el Cromwell Villersbocas tiene otra segunda acción de suerte y es que desde el final de la calle le disparan con un Sherman Firefly en el frontal y le rebota también nuevamente vuelve a girar como tiene el cañón girado a la derecha porque se ha cargado a este vuelve a girar el cañón hacia la calle principal y comienza en un duelo desde donde está el Villersbocas que más o menos es la mitad del pueblo este es el Cromwell perdón este es el Sherman de mando con la torreta de madera que se ha cargado este es el Cromwell que le da por el lateral del callejón y aquí tenemos cuando ya comienza un duelo con un Sherman Firefly dirigido por el sargento Luke Wood que este también dejó un montón de testimonio de lo que pasó pero como la calle tiene tirada hacia la izquierda desde donde estaba Bitman no tenía no lo veía bien vamos a decirlo así el otro solo tenía el cañón asomado y no lo veía bien entonces él decide continuar hacia abajo continuar hasta que ya llega un punto de que se mete en mitad de la plaza donde actualmente está el ayuntamiento y ya es consciente de que está completamente rodeado de que está en una posición completamente expuesta y de que no va a ningún sitio o sea que en cualquier momento le sale a alguien por un callejón con un antitanque portátil o con lo que sea y lo deja ahí tirado y lo mata o sea no no tenía sentido lo que estaba haciendo meterte tú solo contra un regimiento por mucho que que fuese un tío con mucha experiencia y demás pero no tenía sentido lo que estaba haciendo y a partir de ahí él decide dar marcha atrás y replegarse el Udwood el sargento este se había ya retrocedido ya había se había acojonado al ver al Tiger que le venía de frente y él da la vuelta pero mantiene la torreta mirando hacia atrás aquí también las fuentes unos dicen que le dispararon con un antitanque y le rompieron la cadena y otros dicen que directamente el motor se estropeó porque ya llevaba al Tiger mucha acción aquí en este libro que se llama de hecho así Villers-Vocache la autosia de una batalla que está en francés lo compré allí y es el más completo del tema y aquí dice que no que fue una avería que no le dispara a nadie pero bueno da igual el caso es que cuando ya inicia su marcha para salir de Villers-Vocache su Tiger se queda inoperativo en cuanto a que ya no puede circular pues está averiado el motor o la cadena pero ya no se puede mover el cañón sí así que agota la munición y una vez que agota la munición escapa a pie de su Tiger a modo de curiosidad este Tiger que pierde Bittmann en Normandía es el primero que pierde el ejército alemán en toda la batalla de Normandía es el suyo pero bueno la acción ha merecido la pena y a partir de aquí inicia pues una especie de huida a pie hacia el norte con su tripulación que no muere ninguno para intentar llegar a algún punto de mando de la Panzerler para contar lo que está pasando la Panzerler que se encontraba relativamente cerca de aquí aquí te pone que estaba en a 7 kilómetros y medio y que también estaba en alerta junto con la primera compañía del batallón que estaba también al norte porque habían escuchado los disparos lo que pasa que no sabía muy bien lo que estaba pasando total que aquí vemos como a mitad se encuentran con una patrulla de la Panzerler que le permite hacer último tramo en coche van más rápido y aproximadamente a las 10.45 llegan al puesto de mando de la Panzerler a todo esto hay que decir que la acción en Villers-Bocas solo dura media hora todo esto lo acabo de contar desde que sale hasta que huye dura solo media hora en total tengo la cifra aquí en esta acción se ha llevado por delante a tres estuas dentro del pueblo cuatro Cromwell un Sherman y fuera del pueblo a un Sherman un Cromwell 11 bin carries 7 semi-uruga y un Stuart en total ha acabado con 29 blindados el solo en esta acción a pesar de que ha perdido su Tiger y nada pues una vez llega al puesto de mando de la Panzerler cuenta lo que ha hecho la gente que hay allí se viene arriba dice si tú solo has hecho eso vamos a ir todo y rematamos la jugada y si así es la Panzerler se moviliza la primera compañía del 101 también que estaba dirigida por Karl Morbius que es otro a Panzer que luego está también metido en las Ardenas y demás y todos se movilizan para atacar a Villers-Vocache por la tarde sin embargo a él a Wittmann le prohíben participar no le dejan participar porque es un activo muy valioso y no lo quieren perder que de hecho fue un desastre el ataque alemán por la tarde a Villers-Vocache fue un desastre perdieron más de 15 Panzer porque los británicos ya estaban completamente prevenidos entonces ya no tuvo esa misma ya no tuvo el factor sorpresa por así decirlo el caso es que ya a Wittmann lo mandan que vaya al cuartel de Diedrich que Diedrich era el jefe del cuerpo Panzer en general que englobaba casi todas las divisiones que habían ahí y ahí cuenta lo que él ha hecho directamente se lo cuenta a su superior más alto de los que había allí en Normandía en ese momento claro esa misma tarde en el cuartel de Barón-Odón que actualmente se puede visitar yo lo visito aquí tenemos imágenes bueno esto ya no es suerte estos que estaban por allí había pues un corresponsales de guerra alemanes periodistas y reporteros de guerra que estaban allí y que directamente ya le hacen una entrevista lo filman lo sacan por todos los sitios y ya recordemos que ya era un tío famoso o sea ya era una leyenda pues ahora es una leyenda haciendo la acción más alucinante o una de las más alucinantes tal o sea que aún su fama ya termina de explotar aquí vale a partir de aquí ya Hitler ya informan por supuesto a Hitler de estas cosas porque se hace noticia en todo el país y ya desde el propio Hitler ya le ordena que ya no participe ninguna acción blindada más y tanto Hitler como Himmler como Guderian aquí creo que tengo una foto con Guderian bueno esto es como ha quedado la carretera vale de todo lo que se ha llevado por delante también un montón de callones antitanque bueno esta es una foto con Hitler ahora vamos a decir la condecoración que le dan vale y aquí tiene una foto con Guderian que todo el mundo le dice eso que se deje ya el servicio activo y que se vaya a una academia para ser instructor porque no lo pueden no lo pueden perder pero él no él se empeña en que no en que él quiere estar ahí que no quiere abandonar a sus hombres que quiere combatir y tal y total que no lo convence ni por orden directa lo convencen de abandonar el frente así que nada el 22 de junio se le dan las espadas es una condecoración ya me parece que solo consiguen 159 alemanes en toda la guerra la mayoría de generales y mariscales ni la tenían ya se pone ya prácticamente al mismo rango que Manstein por ejemplo Manstein solo llegó a las espadas y a él también le dan las espadas obviamente todo esto va cargado de un simbolismo propagandístico pero bueno y nada y su batallón sigue combatiendo en Normandía el 101 por la zona de Caen poco a poco van perdiendo Tiger de forma progresiva que no se reemplazan por lo cual la compañía cada vez tiene menos potencia de fuego y Bitman siempre se queda en Normandía pero siempre se queda en un segundo plano no lo meten en ninguna batalla hasta que ya llegamos a agosto del 44 en agosto del 44 la situación en Normandía ha cambiado completamente después de dos meses en el que los británicos no paran de hacer presión hacia el sur y los estadounidenses tampoco paran de hacer presión hacia el sur pero en este caso por abranches vale o sea por digamos en el sector oriental perdón occidental no paran de hacer presión ya los alemanes se ven desbordados realmente la batalla de Normandía es una batalla de desgaste no digo que sea similar a la primera guerra mundial pero que aquí prácticamente no hay maniobra aquí es todo desgaste es básicamente y en resumen los británicos los canadienses y los estadounidenses sin parar de enviar tropas y suministros los alemanes por su lado también lo que pueden hasta que la balanza se va inclinando obviamente hacia el lado estadounidense en primer lugar porque los alemanes lo tienen muy complicado para hacer llegar cosas a Normandía porque todo el sistema ferroviario francés está destruido y no tienen el dominio aéreo y porque tampoco pueden enviar nada más porque en este momento poco después de la batalla de Normandía los rusos atacaron en Bagration y realmente todos los recursos alemanes están enviando a Rusia a contener a los soviéticos y a Normandía llegan los restos entonces obviamente está claro que la balanza poco a poco se va inclinando hacia el lado aliado y como digo con esto llegamos al 8 de agosto del 44 en el que los estadounidenses ya han roto el frente por abranches hay un contraataque alemán el contraataque de Morten pero que eso le va a salir el tiro por la culata y lo único que va a hacer ese contraataque que ellos tiran aquí creo que no se ve Morten pero bueno más o menos los alemanes intentan cerrar la brecha que ha abierto precisamente Patton la intentan cerrar atacando en esa dirección pero lo único que van a conseguir es quedarse embolsados cuando luego lo rodeen por Fale pero bueno los británicos además de esta operación Cobra que han lanzado los estadounidenses el 24 o el 25 de julio los británicos van a lanzar la suya el 8 de agosto creo que la lanzan el 7 el 8 de agosto que se llama la operación Totalize una operación en la que envían todo lo que le queda aproximadamente entre 500 y 600 carros de combate hacia el sur para ya romper la poca defensa que le queda a los alemanes ahí que es nada y menos porque todo ya se ha perdido en la operación Woodward que la lanzan el 18 de julio creo y ahí los alemanes ya a partir de ahí ya no les queda nada pues esta segunda ofensiva ya los desborda por completo y Bittmann que tenía orden de no intervenir se ve obligado a intervenir porque él se empeña básicamente tiene ahí una discusión con con Kurt Mayer que bueno Kurt Mayer era en ese momento el general de la de la Hitlerjugend déjame intervenir el otro no le quería dejar Bittmann se empeña y tal y como solo les quedaban 12 Panzer a los alemanes 12 Panzer y los 5 Tiger que le quedaban a la 101 en total son 17 contra más de 400 o 500 carros aliados o venga si se empeña venga pues ve y ya está hacer lo que podáis y obviamente es un desastre total se ven completamente desbordados los emboscan encintó los canadienses y los británicos porque ya estaban preparados allí y Bittmann pues lo lo abaten se lanzan realmente a ciegas como no pueden hacer reconocimiento aéreo se lanzan a ciegas y pues eso no tienen capacidad para ver lo que se les viene encima y bueno básicamente no tienen ninguna oportunidad vale resumiendolo mucho los alemanes tiran hacia el norte campo otra vez tienen la mala suerte de que los británicos están posicionados a izquierda y los canadienses a derecha mirando así para hacia el sur ellos se meten en medio y los se cargan a 4 o 5 Tiger de la 101 y los 12 que venían detrás de la división Hitlerjugend combaten un poco pero rápidamente dan media vuelta a partir de aquí este es el Tiger de Bittmann vale porque le disparan y explota la cúpula esto es cuando le metes un disparo a un carro de combate generalmente se produce una explosión interna por la munición que lleva el propio carro de combate y la cúpula como una olla a presión salta por los aires y da la vuelta y tal y esto es lo que le pasó a su Tiger que era el 007 en este caso era el Tiger de mando y bueno lo que pasa es que aquí no se ve la numeración este es el listado porque claro en ese momento que él muere los alemanes no saben que han muerto hay un cuando un soldado desaparece se le da un margen de dos meses hasta que digamos que lo lo cuentan como un desaparecido no como muerto y nada después de que se pasen esos dos meses ya sabían que estaba muerto porque obviamente no había noticias ni de que estaba capturado y no había llegado él tampoco a ningún punto porque a lo mejor destrozan su carro de combate pero él puede salir y andando llega hacia una línea como hizo Miller Bocash pero aquí a las pocas horas al no tener noticias suyas se sabía que estaba muerto aunque digamos la certificación oficial de su muerte se produjo el 8 de octubre ah sí aquí aquí abajo sí sí el 8 de octubre ya se le declara como muerto oficialmente aquí acaba la historia de Bitman y ya antes de terminar pues por hacer un poco un repase de lo que va a pasar con todas estas superdivisiones cáncer de élite alemanas después de la batalla de Normandía del cerco de Falé los alemanes quedan completamente destrozados todas sus divisiones están machacadas necesita reconstituirse de forma urgente y van a tener un periodo desde septiembre hasta diciembre nada prácticamente dos meses y pico para recuperarse un poco y rápidamente intervenir en la batalla de las Ardenas de diciembre y aquí pues nuevamente participa la Panzerler la Hitlerjugend la de Standarte y la Dark Reich que todas estas divisiones han participado en Normandía aquí nuevamente después de un mes de batalla quedan bastante mal quedan bastante anuladas pensar que en cada periodo que una de estas divisiones se tiene que recomponer pierde calidad aunque siga manteniendo a lo mejor una plantilla de 18.000 soldados y 200 y pico carros de combate que más o menos en esta fecha la mitad eran Panteras y la mitad eran Panzer IV pero la calidad baja la tropa cada vez es peor está peor instruida no hay cohesión entre el grupo los mandos tienen menos experiencia porque van cayendo y demás y cada vez que entran en combate tienen menos pegada por así decirlo en Normandía no estaban mal del todo en las Ardenas ya están bastante peor y aún así después de terminar la batalla de las Ardenas otra vez a la carrera a finales de enero principios de febrero del 45 la vuelven a poner en funcionamiento para participar en Hungría en la ofensiva del lago Balatón en la que ya prácticamente ya no hay capacidad ya no es un quiero y no puedo prácticamente no se produce ningún avance en Balatón la ley standard y la Gile Jugen avanzan un poco pero ya no hay ningún tipo de solo tienen el nombre y poco más de hecho uno de sus comandantes Hubert Meyer que era uno que lo pone al general de la Gile Jugen deja un documento interno donde critica abiertamente que pues eso que le están llegando hombres pertenecientes a la aviación a la Lumbafe y a la Kies Marín a la Marina Alemana que básicamente pues es eso son personas que han estado toda la guerra sin hacer nada prácticamente en oficinas o en una base y tal y ya durante los últimos meses se los va a movilizar a todos y se los envía al combate entonces ya los propios mandos de estas divisiones se quejan abiertamente de que pues eso que no es que los quieran criticar porque todos somos personas pero que esa gente no vale para nada es un poco lo que viene a decir Hubert Meyer en los distintos informes que manda y nada y pues estas divisiones de élite alemanas que la mayoría como digo han participado en Normandía finalmente terminan en Viena después de participar en el lago Balatón los soviéticos contraatacan y la gran mayoría ya tienen sus últimos combates en Viena pero vamos no tengo aquí el informe pero en abril del 45 la gran mayoría de estas divisiones si tienen 300 o 400 soldados en plantilla pues eso no tienen más y nada pues eso era todo espero que os haya gustado la conferencia esta sobre Bidman y la división Spancer en Normandía en general muchas gracias gracias aplausos 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 gracias gracias gracias